¡Va solo, va solo, va solo! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tirando! ¡Falta, se fue! ¡Falta, mi cariño! ¡Sacadí la tarjeta! ¡Y te sea! ¡Mientras algo está ciego! ¡Ya ven, les estoy diciendo! Tu cuate se siente director técnico. Hagas lo que hagas, no se va a callar. Mejor échate un Danov y alivianate.